saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 está rumbo a un año sin circuitos urbanos y bueno de golpe se ha perdido al circuito de Baku en Azerbaiyán, se ha perdido a Singapur y solamente Hanoi puede salvar este honor y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, sin que fuera realmente a hacer lo necesario era obvio la Fórmula 1 en manos de sus actuales propietarios y dirigentes, la compañía Liberty Media afirmó que querían más circuitos urbanos en el calendario de la competición reina del automovilismo mundial palabras que pierden algo de valor cuando también se asegura que quieren mantener incluso recuperar los circuitos clásicos y quieren ir a nuevos lugares, bueno, aunque tomando como referencia estas declaraciones y aquellas otras sale que realmente lo quieren todo, lo cierto es que las decisiones más recientes si han ido orientadas hasta este mismo punto siendo añadidas en los últimos años circuitos urbanos mientras que se han buscado otros proyectos nuevos que no han podido ser como el tan comentado Gran Premio Miami, bueno, no es de extrañar que en los últimos proyectos la Fórmula 1 se encuentren circuitos como el de Marina Bay en Singapur, la pista de Sochi en Rusia y si bien tiene realmente poco de urbano, el ya extinto, la ya extinta pista urbana de Valencia que fue sede del Gran Premio de Europa entre los años 2008 y 2012 el nefasto proyecto de Jong Gam en Corea del Sur que en teoría era un circuito urbano al que la ciudad lo desecharía en breve pero nunca más se supo, o más reciente Baku, sin olvidar el que debía entrar en acción este año que fue el de Vietnam, no es casual, nunca nada lo es en Fórmula 1 bueno, los circuitos urbanos tienen grandes ventajas y bueno desde una mayor predisposición del público a asistir a un evento dentro de la ciudad en lugar de tener que desplazarse a grandes recintos a las afueras bueno, sin olvidarnos de la espectacularidad visual tan importante para el modelo de negocio que el Gran Circo aplica bueno, donde Mónaco y Pol Ricard, estando a unos pocos kilómetros de distancia son la noche y el día, bueno bueno, e incluso se junta el hambre con las ganas de comer bueno, porque mientras a cierto gobierno le resulta más sencillo justificar ciertos gastos como promoción de la ciudad caso claro, con los de Sochi y Baku también se les permite prescindir de tener que construir un gran circuito permanente no teniendo que afrontar ese gran gasto bueno, de hecho se entiende mejor teniendo en cuenta que entre los últimos grandes proyectos construidos por y para la Fórmula 1 se encuentran prácticamente el prácticamente abandonado trazado de Wood en India o el de Estambul Park en Turquía que tanto gustó a los pilotos pero que ha sufrido mil penurias y ahora ha tenido que ser rescatado por inversores de ese país en varias ocasiones o incluso el circuito de las Américas en Austin gestionado de forma novedosa a través de una cooperativa y que año a año evidencia su dificultad económica bueno, en definitiva Liberty Media continuó la idea de añadir trazados urbanos que ya había comenzado Bernie Eccleston después de encontrar caduca la fórmula de megaproyectos alejados de la ciudad que ya comenzaron a construir una vez firmado el acuerdo con la Fórmula 1 y bueno, por supuesto diseñados por el arquitecto alemán Hermann Tilke bueno, los trazados de Bahrein o las pistas de Bahrein o Jazz Marina o Changai son los últimos éxitos en este sentido y lo son debido principalmente a la fuerte inversión realizada por los distintos gobiernos más que la aceptación del fanático bueno bueno, una vez decidido potenciar los circuitos urbanos con su numeroso evento muy accesible al público que tanto interesan a Liberty Media su rama de conciertos llegó el coronavirus y recuerda la gran problemática de estos recintos como lo son el hecho de la poca flexibilidad a la hora de alternar fechas debido a su complicada logística o la volatilidad económica del gobierno local en época de crisis y hasta el hecho de poder mantener cierta seguridad sanitaria a la hora de aislar a los grupos de trabajo bueno, así es como la Fórmula 1 apunta ahora a una temporada completa sin ningún trazado urbano el primero en caerse había sido el histórico circuito de Mónaco y más recientemente lo han hecho las pistas de Baku y Singapur y bueno, tampoco pudo ser Australia en esa pista llamada semiurbana de Albert Park en la ciudad de Melbourne irónicamente es un recién llegado como Vietnam que puede salvar quien podría salvar esta temporada tanto el promotor como la compañía Liberty Media son conscientes de la dificultad de llevar a cabo este gran premio pero se resisten a darlo por perdido en estos momentos de lo contrario habrá que enseñar a Yasmarina y Sochi como las pistas urbanas sabiendo de que realmente no lo son porque la proximidad no los convierte en circuitos callejeros de ser así Interlagos también debería ser considerado un circuito urbano y con esto me despido adiós comifuera chao y y y y